¿Cómo ha visto el trabajo esta semana el equipo y cómo se apronta Club Deportes de Antofagasta para ir al Santa Laura, ojalá rescatar tres puntos? Bueno, como vos decías, una semana larga de trabajo, poder, nuestro cuerpo técnico poder preparar o pensar el partido, prepararlo y trabajarlo desde el día sábado ya, los jugadores descansando el fin de semana y preparándolo en todo lo que tiene que ver con entrenamiento a partir del lunes, así que, a diferencia del rival que tuvo competencia entre semanas, nosotros pudimos trabajarlo muy bien y creemos que llegamos en condiciones óptimas para intentar buscar los tres puntos, sabemos que vamos a enfrentar un rival muy difícil, complicado, que quizá ayer presentó la versión más desdibujada desde que comenzó el año, pero que tiene muchas virtudes, tiene muchas capacidades, y nuestra tarea será tratar de contrarrestar eso y fortalecer lo bueno que tiene nuestro equipo para así tener chance de sumar el E3, que es lo que vamos a ir a buscar. Bueno, el año pasado, y generalmente ha sido una tónica en la liga chilena, que mucho visitante consigue buenos resultados en territorio ajeno, Antofagasta no se excluye de ese ejemplo, ¿por qué usted considera que quizá en el fútbol chileno sean este tipo de resultados donde el forastero gana más de lo que gana el local? Posiblemente porque, no me detuve a hacer un análisis muy profundo, pero entiendo que posiblemente sea porque los locales sienten como que tienen otra obligación de salir a buscar, a partir de eso dejan más espacio, y si ocurre lo opuesto con el rival que los visita, que siente que puede dejar pasar el tiempo y acomodarse bien atrás, y jugar de contra y aprovechar los espacios que deja el local, entiendo que por ahí puede suceder que sea un poco más cómodo jugar de esa manera, y a medida que los minutos pasen y no se abre el marcador, el local empieza a dejar más espacio, se abre más todavía, arriesga un poco más, y el que está de visita, que tiene por ahí menos presión, juega con eso a favor y empiezan a aparecer los espacios y puede marcar una diferencia. Entiendo que puede venir por ese lado, nuestra forma de pensar el trabajo tiene que ver con tratar de afrontar los partidos de la misma manera de local y de visitante, y bueno, será nuestra tarea poder llevarlo a la práctica en la mayor parte de los partidos que podamos. Y desde lo futbolístico, bueno, quizá un par de lesionados, bajas importantes, pero el plantel, como siempre, bien arriba, ¿cierto? Claro, como te decía, fuera de cámara, nosotros creemos que hay un plantel de 25, al menos 25 jugadores con muchas ganas de estar y con capacidades para poder estar, algunos de ellos que jugaron en diferentes posiciones y nos brindan la posibilidad de poder tener alternativas o variantes que disimulen alguna ausencia y bueno, el trabajo o la situación de algunos lesionados que se repiten tiene que ver un poco con la intensidad del trabajo y otro poco con que todos quieren estar y por ahí arriesgan hasta último momento, pero hasta que se agrava la lesión, pero de cualquier manera, como te decía antes, consideramos que tenemos un plantel con muchas capacidades en el aspecto de poder adaptarse a diferentes jugadores, de poder adaptarse a diferentes posiciones y eso nos brinda la posibilidad de tener opciones. Así que en ese aspecto vamos bien armados. Gracias.